Hoy es martesanto, pero recuerde que los accidentes están a la orden del día. Muchos se han registrado durante la jornada de hoy, pero sobre todo ha destacado este, donde un camión volcó y dejó tiradas varias cajas de jocotes. Así que aquí le tenemos más detalles. Nos encontramos en Atanasio Tzuli, segunda calle de la zona 9. Un accidente de tránsito que se registró en este sector. Se trata de un camión cargado de cajas de jocote de la temporada. Promedio de 400 cajas traía este camión. Afortunadamente, el piloto y así como el ayudante resultaron solo con raspones y no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial. ¿Se logró? Sí, la mayoría, porque el que va golpeado se va a tirar, pero bendito sea Dios, aquí hay ayuda de los compañeros. Tenemos muchos amigos de antes que trabajó por los compañeros. Y la unión es la fuerza. ¿Cuánto de pérdida podemos mencionar? Hoy y yo, que son 30 mil hectáreas. Sí, el chofe no tuvo la culpa, no, que se desvaló, decía ya. Como que ya había dísela, ya tirábose. Pero bendito sea Dios, no murió nadie porque es lo que pensamos, ¿verdad? Que no vaya a haber gente allá abajo. Esto es parte del producto que aún han recuperado las personas. Varias cajas y de 400, la mayoría lograron recuperar. Como dijo una de las vendedoras en este lugar, afortunadamente la ayuda de las personas permitió recuperar parte del producto.